Cuando recuerdo el momento que estabas en la cruz Y al verte ahí azotado me inunda una gratitud Y no tengo palabras como expresar Mejor dejo a mi corazón que no puedo callar Gracias por amarme de verdad por ocupar mi lugar Gracias por tu gran fidelidad Por tu amor que mi vida cambió Cuando nadie me amaba Tú me aceptaste así Tú me enseñaste el camino No te importo mi vivir y no tengo palabras como expresar Mejor dejo a mi corazón que no puedo callar Gracias por amarme de verdad por ocupar mi lugar Gracias por tu gran fidelidad Por tu amor que mi vida cambió Tú me enseñaste el amor Y tu verdad me abrazó Y ahora sé que mi vida es nueva Por tu amor que mi vida cambió Por tu amor que mi vida cambió Por tu amor Y ahora sé que mi vida cambió